España necesita imperiosamente un cambio. Necesita un cambio para que tengamos un gobierno diferente, que combata la desigualdad que ha provocado el actual gobierno, para que recupere el estado del bienestar que ha desmantelado el actual gobierno, para que reúna a todos los territorios que no ha logrado integrar el actual gobierno, para que acabe con la corrupción que ha permitido este gobierno. La recuperación económica debe ser justa, debe llegar a la mayoría de españoles y españolas, y yo me comprometo a ello. Por eso estamos pidiendo aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores, subir el salario mínimo, recuperar la ley de dependencia, acabar con los copagos farmacéuticos, y también aprobar una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Y el Partido Socialista es la única alternativa de cambio real a esas políticas de la derecha. Por eso nosotros lo hicimos en el pasado, lo estamos haciendo ahora, allí donde gobernamos en comunidades autónomas y en ayuntamientos, y estoy convencido de que lo vamos a hacer a partir del próximo 20 de diciembre, también desde el gobierno de España. Necesitamos reunirnos de nuevo, necesitamos reunirnos todos los españoles impulsando ese cambio. Cuenten conmigo, yo cuento con vosotros y con vosotras.